En el rubro, programa radial de música de los 70, 80 y 90. Primer premio a la excelencia 2019 por décimo tercer año consecutivo para Antología con Daniel Delfino. Surge el 3 de mayo de 1997 con un programa de radio música de los 70, 80 y 90. Actualmente se emite de lunes a viernes desde las 18 horas por Radio Sol FM 91.5 de Santa Fe con la conducción de Daniel Delfino. Desde el 2004, Antología extiende su horario de emisión a los domingos de 17 a 24 en más de 48 radios del interior, cubriendo 11 provincias argentinas. En mayo del 2014 se lanzó Antología Radio por Internet con programación exclusiva de música de los 80 y 90. Convirtiéndose en la radio online de clásicos que más crecen en Argentina y un producto netamente santafesino. Desde el 98 realiza las fiestas de Antología en todo el litoral argentino con los destacados y reconocidos DJs. Marcelo Sacco, Dardo Moraga y la animación de Daniel Delfino. Para Antología con Daniel Delfino, un aplauso, unos amigos, un placer. Queridos amigos, sí señor. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.